Y aquí estoy nuevamente, diablo condenado para hacerte frente una vez más No te subas muy arriba, pobre diablo eres traidor No te vengas a ir andando porque soy hijo de Dios No te subas muy arriba porque pronto lo verás No te vengas a ir andando porque pronto caerás No te vengas a ir andando, pobre diablo, mire que aquí siempre me vas a encontrar Aquí, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Ahí voy Me has querido echar al suelo pero en pie siempre estoy Me atacaste por la espalda porque tú eres un traidor No te vengas a ir andando porque pronto lo verás Ya te tengo por las cuerdas, ay qué risa que me da Ay qué risa que me da, diablo condenado Mira cómo te tengo una vez más por las cuerdas Siempre me vas a encontrar Ay qué risa que me da al ver tu reputación Siempre andas por el suelo porque eres un perdedor Si alguien quiere darle duro no lo dejen respirar Ya perdiste otra batalla y qué risa que me da Y te gané otra vez Y te gané otra vez ¡Gracias!